Lo importante es que después de un traspié emocional fuerte el jueves en la noche en la Europa League, donde terminamos el viernes a las 2 de la mañana jugando 120 minutos, creo que el equipo dio la cara, compitió, no nos hicieron ningún gol, manejamos muy bien la parte defensiva que hoy día la priorizamos, y sacar un punto aquí en Vigo ante un buen equipo como es el Celta, creo que va a ser siempre positivo, mucho más si le agregamos todo lo que sucedió entre jueves y viernes, donde como dije terminamos el viernes a las 2 de la mañana y después jugar 120 minutos. Buenas tardes, míster. ¿A qué achaca, en fin, que se han impuesto tanto las defensas con dos equipos que le gusta tanto jugar la pelota y buscar el arco rival? Bueno, yo creo a lo mejor al temor que tenían los dos equipos de la parte ofensiva del otro. Yo lo dije antes del partido, en la primera vuelta allá en casa perdimos 2-0 con 12 errores en nuestro defensivo, Celta prácticamente creo que tuvo una ocasión de gol en todo el partido, nosotros también tuvimos uno, era un partido igualado a este, 0-0, resultados que se dan en equipos ofensivos, pero en eso también hay que destacar, por lo menos estoy hablando del Betis, de la importancia de mantener nuestra portería en blanco, de no conceder goles, porque cuando no se puede ganar afuera, por lo menos hay que tratar de no empatarlo. ¿Se acondicionaron mucho las bajas al Betis hoy? No, 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 yo nunca hablo de las bajas, creo que tenemos un plantel que está estructurado por el comienzo de la temporada para estar preparado cuando sean estas bajas, por distintos motivos, por suspensiones o por lesiones. Yo creo que el equipo lo ha logrado hacer intercambiando alineaciones, por dosificar también al estar en las tres competiciones, así que en ese aspecto no reclamo los jugadores que nos pueden haber faltado. Creo que los que lo hicieron, lo hicieron bastante bien, quizás nos faltó un poquito más de tranquilidad para terminar con más precisión alguna jugada. Mire, y de cara a la clasificación, este punto, ¿cómo le sabe? Pensando que ahora viene un clásico, que el Barcelona está ahí también, luchando por la Champions. Bueno, me parece un buen punto, como digo, porque primero es sacado fuera de casa, ante el Celta, recién Villarreal pudo ganar a Cádiz. Estas últimas diez fechas son fechas muy complicadas, porque todos los equipos se juegan o la llegada a Europa o el descenso, así que van a ser todos partidos muy disputados, creo yo también de pocos goles, así que ese punto que sumamos hoy día, además como dije después de las circunstancias que hubo en la semana, nos viene muy bien. Ahora, después de cuarenta días y catorce partidos en el cuerpo, vamos a tener dos o tres semanas para volver a entrenar, que hace mucho tiempo que no entrenábamos, así que el no perder ante el parón, ante un muy buen equipo, creo que va a ser siempre positivo.